El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, llamó a defender el socialismo hoy más que nunca cuando quieren cuestionarlo los enemigos. En un mensaje en su cuenta de Twitter, el mandatario cubano ratificó que el socialismo es y será la única esperanza, el único camino de los pueblos, de los oprimidos, de los explotados, de los saqueados. El socialismo es la única alternativa, sentenció. El mandatario compartió también la declaración de la Unión de Periodistas de Cuba en respaldo a la decisión del Ministerio de Cultura de no reunirse con quienes se reciben financiamiento y amparo del gobierno de los Estados Unidos. Respaldó la denuncia de instituciones y organizaciones del país, así como de la Universidad de Ciencias Informáticas, ante aquellos que intentan imponer el libreto de la contrarrevolución. Respaldó la denuncia de la Universidad de Cuba.